Noche de paz Una quietud distinta en este día Noche de paz Noche de amor Noche de paz y de melancolía Noche de amor que florece con fe Una quietud distinta en este día Noche de paz Noche de amor En el portal una luz refulgente Un sonreír muy semejante al sol El niño Dios descansa dulcemente Y lo contempla María en su esplendor Noche de paz y de melancolía Noche de amor que florece con fe Noche de amor que florece con fe Noche de amor que florece con fe Y el Señor Esta noche es noche buena Y mañana Navidad En el trino de las aves El eco se hace encantar Las flores muy agitadas Su aroma dejan brotar Los animales silvestres Alborotan sin cesar Es que hay vida en abundancia Aleluya sin igual Ha nacido el Dios bendito Esta noche en el portal En el portal una luz refulgente Un sonreír muy semejante al sol El niño Dios descansa dulcemente Y lo contempla María en su esplendor Noche de paz y de melancolía Noche de amor que florece con fe Una quietud distinta en este día Noche de paz Noche de amor